Buenos días, bienvenidos. Tenemos una entrevista que le vamos a sacar jugo de verdad. Ustedes se pueden preguntar qué tienen en común, además del partido, el extinto Luis Donaldo Colosio, Ernesto Cedillo, el expresidente, Alfredo del Mazo, algunos de los miembros de la familia Hank Ron, pues nada más y nada menos que el señor que está aquí conmigo, Carlos Alarraqui. Sí, bienvenido. Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Oye, tienes ya una larga y vasta trayectoria, ¿no? A través de hacerle la figura, el estilo, el discurso a políticos fuertes. Sí, sí, la verdad sí. ¿Cómo ha sido? Pues mira, todo eso ha sido, yo te lo pondría anecdotaria porque mi primera campaña fue con Luis Donaldo Cantaz Descanse cuando empezaba a abrirse la democracia, entonces, no sé, 17 años después ya el rollo cambió durísimo, ya México es mucho más abierto, hay más agencias de marketing político, este, pero la experiencia y la historia este me gusta. Oye, pero, aquí entranos. Es difícil, ¿no? Mezclar esas personalidades, son trayectorias parecidas, más o menos, el PRI tiene un mismo discurso, toda una línea, pero, pues también son personalidades totalmente diferentes, que vienen de extractos diferentes. Sí, bueno, Madrazo viene de Tabasco, este, Alfredo del Mazo viene del Estado de México, Luis Donaldo viene de Sonora, o sea, Ernesto Zedilla nació en Tijuana, pero en esencia, sí, sí son gentes que yo te diría, o sea, en esencia son iguales, pero a nivel de personalidad diferentes, o sea, todos pensaban bastante parecido, ¿no? Oye, y ahora al actual precandidato Enrique Peña Nieto, pues muchos dicen que está photoshopeado, ¿tú qué dices? No. ¿No? ¿Así está bonito? ¿Y de lo que dice? No, a mí, digo, me vale si está bonito o no, la verdad, este, lo he visto bien, fíjate que lo he visto como un político serio, que no se quiere confrontar con nadie, van a darle muertito rico para no meterse en bronca con nadie, va ganando muy fácil hasta ahorita, aunque cambian, en la elección cambia, cuando ya están los tres y ya arranca la campaña, los números varían bastante, pero ahorita va muy bien para que se metan broncas. Oye, pero ahora los políticos, por ejemplo, hemos visto, pues que están utilizando como comodín fuerte a la pareja, ¿no? Aquí tiene este señor a la gaviota, ¿no? Sí. ¿Es bueno para la figura el discurso de un político? Hijos, yo creo que no le crean a nadie, si tú me preguntas, o sea, yo sigo con una idea, y a mí, este, me mentaron la madre en su momento, yo creo que la gente vota por el más guapo, el que le cae mejor, quitando lo que es el voto duro, ¿no? El que me cae a toda madre, el que es simpático para los hombres, para las mujeres, o sea, no se acuerdan mucho del discurso de los comerciales, digamos. No le toman tan excedentes, a menos que sean muy poderosos los anuncios. Oye, hay, por ejemplo, ahorita, pues un gran grupo importante de jóvenes, adultos, pues que pueden dirigir y que a lo mejor tienen más preparación como para tomar una decisión respecto al voto. Sin embargo, esto que me dices, pues sí es contrastante, ¿no? O sea, todavía las mujeres de hoy, 35, 40 años, que ya tuvieron una trayectoria académica, que le pregunten a su marido por quién votar, ¿o van a darle el voto al que se vea más guapo? Sí. Sí, bueno, no. A ver, ahí te va. El voto por el más guapo no va a ser el fundamental. Lo que te quería decir con este ejemplo del más guapo es el que me cae mejor. O sea, no me importan tanto las propuestas. Si soy voto duro, no me importa el candidato. El voto duro para el público, para que entienda, es los que elevan un partido sin importar el candidato siempre. Exactamente. Y los indecisos, que son los que deciden la elección, tampoco son tan profundos en análisis, ¿no? Y la historia de Tlacomulco, que apoya a Peña Nieto y su discurso, sus propuestas, ¿tú lo ves sólido? Sí. ¿No podría pasar lo que pasó hace seis años, por ejemplo, de que no le quitaban una pluma al gallo y a la hora de la hora lo desplumaron por completo? Bueno, no fue por completo. O sea, López Obrador perdió por .5, ni siquiera el 1%. Pero la presidencia es de otro partido. Sí, claro. Claro, bueno, pero fue culpa de él, no fue culpa de Calderón. O sea, él se creyó soberbiamente ya presidente y todavía no había encerrado todo lo que era la costa del Pacífico. ¿Y tú le crees al discurso de AMLO? No, nada. Bueno, yo he sido uno de los atacantes más fuertes. Yo creo que es un mentiroso. Creo que ahorita su discurso de la República Amorosa es como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era un mismo ser humano que se volvía en un monstruo y luego cuando le caía el 20 era el doctor científico. Yo creo que López Obrador es la mezcla de Chekyll y Mr. Hyde. ¿Y cómo ves al pan? Ni cómo ayudarlos. En dieta de hambre. Los veo muy mal, muy mal. Confusos. No veo mucho carisma en los candidatos. No veo un discurso de los candidatos. Mal. Oye, y ahora ya con miras a la elección, pues quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo diseñar la campaña para un político y para un producto? ¿Cuál es la diferencia? Ok. La gran diferencia es una. La de producto de consumo nunca tiene un fin. Tiene sus temporalidades, todo el año haces las campañas, al año siguiente haces la campaña. La de los políticos duran tres meses. Y se acabó la historia. El que ganó, ganó, no te vuelve a fumar. Porque ya las gentes que los rodean ya tienen su equipo y mandan a la agencia al diablo. Y los que perdieron no te vuelven a ver nunca. Ni siquiera son buenos perdedores, no te haces amigos y se vuelven donadies. Pero estudias igual, por ejemplo, un target al que va definido ese candidato y ese producto o es totalmente diferente? No es el mismo target. Es más, el producto del sector privado, no electoral, tiene segmentos. Botanas para niños, chocolates para niños, licuadoras para sexo femenino, condones generalmente para hombres. O sea, tienen sus segmentos. En lo que es electoral, pues el candidato es el producto y todos los que tienen de 18 años hacia arriba lo consumen, lo compran. Y yo siempre he puesto mucho el ejemplo del candidato con un producto de consumo. El producto de consumo está en el anaquel y para que lo compres debe tener una etiqueta muy bonita. La etiqueta en el candidato es la ropa, como se viste. Pues si le invierte, ¿no? Claro, el sabor, pero hay muchos que a lo tonto ahorita te explico. El sabor del producto de la lata es el sabor del discurso. Y así te doy muchas cosas. Y al final, tú pagas con tu tarjeta de crédito, que es de plástico, y tu voto es tu credencial de elector, que es de plástico. Entonces, ¿cómo entras? Pues en todos los canales de televisión. Claro, ahorita con la estúpida ley que hicieron los senadores con el IFE, no hay democracia en mi opinión y es la santa inquisición. Pero esa ya es otra conversación. Esa es harina de otro costal. Oye, a ver, tenemos, por ejemplo, al político que invierte en su vestimenta, invierte, por ejemplo, en la comunicación no verbal y aparte en el discurso. Y tenemos como el extrapolado de el discurso que es yo soy para los pobres, todo es austero. Y en realidad tenemos por ahí un hijo perdido que está estudiando en Estados Unidos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira. ¿Son un producto? 100% son un producto. Pero yo, Carlos Salasra, que yo no sé mis competidores, yo nunca cambio la esencia del candidato. O sea, si Cuauhtémoc Cárdenas es un cuate que no ríe, yo no lo voy a hacer que ría. Voy a hacer una campaña en que diga, no tengo nada que reírme, estoy muy enojado por todo esto. Si hay un candidato como en Paz Descanse, Luis Donaldo Colosio, lo poquito que pudimos hacer antes de su desgracia, siempre fue muy positivo y de risa. Con Cedillo era ni fu ni fa, porque nunca tuvo una personalidad así que dices, como Cuauhtémoc Cárdenas, que es muy serio, o como Luis Donaldo Colosio. Ernesto a nivel corto es muy mal hablado y divertidísimo, pero le ponías una cámara y se congelaba así. Era un rollo. ¿Y no nos estaremos arriesgando a comprar productos milagro, políticos milagro? No, tú compras tres productos que hay en el anaquel, izquierda, centro y derecha. Es todo lo que te venden. Y tienes la opción de no comprarlo, que es ir no a votar. O tienes la libertad de tirarlo a la basura, rayar tu voto y no votas por nadie. O sea, no es a fuerza nada. Oye, ¿qué de las redes sociales? Vimos, por ejemplo, al presidente Barack Obama ganar gracias a las redes sociales, juntar dinero a través de esta convocatoria. ¿Se puede aquí? Yo creo que en el 2018. Creo que aquí no va a ser relevante. Creo que la gente que usa redes sociales, que son muchísimos mexicanos, la mayoría del uso y de redes sociales, mayoría, no digo que tú y yo no tengamos, es 14-18, 14-25. Y ese segmento no vota mucho. Entonces yo creo que todavía no va a ser relevante. Ayuda, ayuda, pero no creo que sea importante. Creo que televisión mata a Quintilla. ¿Y cómo ves la legislación? Digo, en redes sociales puedes hacer lo que quieras, puedes organizar un debate y no pasa absolutamente nada. Es campo libre, ¿no? Sí. Ah, no, una mierda. Terrible. No, 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 no hay democracia. O sea, yo ciudadano, no puedo poner un anuncio, no voten por López Obrador, porque no me dejé el IFE. Yo como publicista no puedo decir, no voten por este candidato, porque yo soy mejor. Que es una publicidad comparativa. Él dice esto, yo soy mejor en esto. Porque la Santa Inquisición y Torquemada en el IFE dicen, es publicidad negativa. Y la nueva ley que hicieron los senadores a lo idiota, no les permite. Va a haber 44 millones de spots. O sea, que los que están en Los Ángeles, qué suerte tienen. California, qué suerte tienen. Estamos saturados, pero nos está llegando el mensaje. 44 millones, mamita. Todavía no empieza. Cuando nos llegue. O sea, cada bloque de comerciales va a haber ahí un spot. Pues mira, yo ya tomé mi decisión. Yo no veo televisión. Pero nos está llegando el mensaje. O sea, ¿realmente la gente va a estar atenta a lo que digan en un spot? Tanto del IFE como de los candidatos. Probablemente una vez. Probablemente dos veces. Depende cada cuándo cambien los anuncios también. Pero la ley estúpida de los senadores te dice que son 30 segundos. O sea, no tienes la libertad creativa ni estratégica de decir, quiero un anuncio de un minuto. Porque quiero, porque se me da la gana y porque lo quiero contratar en la telenovela de tal hora en estos canales. No. Ahora el IFE te dice, no, maestro, te friegas. Este, pues el domingo te tocó en Chabelo. Porque Chabelo me vale madre. Yo, ¿qué quieres de Chabelo? Te toca en Chabelo. A lo mejor te catafixian. Al candidato. A mí no me da que ver. Es terrible. Oye, ¿y realmente es democrático? No porque todos tengan una cantidad de spots de acuerdo al tamaño del partido. Quiere decir que realmente es equitativo. No, fue peor. Por una cuestión de horario. Fue peor. No, fue peor. La cantidad de spots que te dan fue porque cómo quedó la elección intermedia del año antepasado. Ese es del 2010. Del año pasado. Entonces el PRI tiene, por cada tres spots del PRI, porque no quiero hablar de presidente, gobernador, lo que sea, hay 1.7 del PAN y 1.1 del PRD. Si juntas a Convergencia y PT va a ser 1.5. O sea, el PRI, por cada tres spots del PRI, uno y medio de cada partido. Oye, y los amolados pues somos los que estamos viendo televisión. Porque no importa a qué le cambies, tiene que pasar el spot. Sí, afuera, por ley. Y de los públicos. Por ley. No, y viene lo simpático. Que me están platicando que van a ser bloques políticos. Entonces, en un bloque, imaginemos Guadalajara que hay elección de gobernador y presidentes municipales. Échate un bloque de tres minutos, spots de tres candidatos a la presidencia, tres candidatos a gobernadores y tres de presidentes municipales, para no decir senadores y diputados federales. Y a la hora de la hora, pues a ver, ¿qué nos ilumina para votar? En unos momentos más vamos a seguir platicando con Carlos Salarraque, así que no le cambien. Ya.